de la semana. Ha llegado el momento de recibir sus llamadas. Prepárate porque doctora Corazón llega a Azteca América en un revelador y divertidísimo programa donde tú eres el protagonista. Ella se pone celosa. ¿Por qué la estás provocando entonces saliendo con otras mujeres? La doctora Estela Snyder te dará consejos sobre tu matrimonio, noviazgo, o tu relación con la vecina. Tu primera cita es el jueves tres de enero. Doctora Corazón, seis treinta cinco treinta centro por Azteca América.